Con sobrepeso, mirada cansada, calvo y de grande estatura, así es Mario Cárdenas Guillén, apodado como, el Gordo, el M1, o, el Metro 1. Quien fuera líder del cártel del Golfo hasta su captura en 2012. Su nombre vuelve a surgir de dentro del penal del altiplano luego que el gobierno de Estados Unidos solicitara a las autoridades mexicanas que lo extraditaran. Proveniente de una dinastía criminal, Cárdenas Guillén lideró el cártel del Golfo en sus últimos años de auge. Asentados en Tamaulipas, pero con sus tentáculos criminales alcanzando de norte a sur todo el Golfo del país, esta organización criminal estuvo en sus mejores momentos liderado por Ociel Cárdenas Guillén, hermano de, el Gordo. Sin embargo, la detención de Ociel, y posterior extradición en 2003, provocó el debacle del cártel del Golfo. En su lugar quedó Ezequiel Cárdenas Guillén, alias, Tony Tormenta, hermano de Ociel y Mario, quien sufrió la ruptura del cártel del Golfo, los Zetas, entonces brazo armado de dicha organización criminal. Ociel y Ezequiel Cárdenas Guillén. El poderío que, a través de la atroz violencia, alcanzaron, los Zetas, de la mano de Heriberto Lascano, el Lasca, permitió que Ejercito Personal del Cártel del Golfo se convirtiera en una organización independiente. Siete años al mando estuvo, Tony Tormenta, cuando, en 2010, fue abatido en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Fue entonces cuando Mario Cárdenas Guillén tuvo que hacerse a cargo del Cártel del Golfo. Aunque le tomó varios años alcanzar el frente del cártel, el historial delictivo de, el gordo, era largo, incluso había sido detenido anteriormente. Estuvo preso en Matamoros, Tamaulipas, de 1995 a 2003, desde donde seguía manejando el tráfico de droga, por lo que tuvo que ser transferido a otro penal en Jalisco hasta que fue liberado en 2007, para continuar en las filas del Cártel del Golfo. Sin embargo, el debilitamiento del cártel provocó inconformidades dentro de la organización, capos que habían obtenido poder criminal pensaban que ya era hora que los Cárdenas Guillén dejaran la cabeza de la banda del narcotráfico del Golfo, fue así que nacieron varias células disidentes. Así nacieron, los metros, liderados por José Eduardo Costilla Sánchez, el COS, un ex-policía municipal de Matamoros, quien se convirtió en el hombre de confianza de Ociel Cárdenas. José Eduardo Costilla Sánchez, el COS, el COS, y Mario Cárdenas Guillén, de la mano de su nuevo brazo armado, Los Rojos, mantuvieron una disputa interna por el liderato del Cártel del Golfo. Ambos, sin embargo, fueron detenidos en 2012, dejando a su paso la semilla de la violencia en tierras tamauripecas, misma que continúa hasta la fecha. En prisión, Cárdenas Guillén era vecino de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del Cártel de Sinaloa, cuando este último se fugó del penal del Altiplano en 2015. De las siete células criminales que la Fiscalía General de la República detecta emanadas del Cártel del Golfo, Los Rojos, y, Los Metros, son los más violentos. Los Rojos, operan principalmente en Matamoros, también en tierras tamauripecas. En tanto, Los Metros, operan principalmente en Reynosa, Tamaulipas, desde donde maniobran la mayoría de los territorios del Cártel del Golfo.